¿Qué tal compañeros? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo nuevo. En esta ocasión os vengo a hablar otra vez de los archivos MTS, que muchos me habéis dicho que tenéis problemas, que Pinacle no los reconoce. Y bien, yo hasta ahora, como os he dicho en alguna ocasión, no he tenido problemas con estos archivos, incluso os lo he demostrado, sacar un vídeo de la cámara, lo he puesto en Pinacle y todo me ha funcionado. Bien, sé que hace tiempo Windows sacó una actualización que daba muchos problemas con los editores de vídeo, pero claro, yo no sabía qué actualización era, porque buscar ahí entre todas las actualizaciones era algo bastante difícil. Bien, un compañero y amigo del canal, Raúl Cuetán Darío, se puso en contacto conmigo, diciéndome que él tenía el problema con los archivos MTS y que se puso en contacto con la casa Corel para que le dieran una solución. Y ellos efectivamente les dijeron de que había una actualización de Windows 10 que estaba dando muchos problemas. Entonces, yo ahora voy a hacer aquí con vosotros todo esto que está diciendo Corel, porque yo he actualizado mi versión de Windows y tengo ahora la última versión de Windows 10 H20 y sí que es verdad que a partir de esta actualización, de que yo actualicé, me ha empezado a dar bastantes problemas. Bueno, problemas que no puedo editar con los archivos MTS. Entonces, lo que tengo que hacer es coger los archivos, convertirlos a MP4 y luego empezar a editar con los archivos ya convertidos a otro formato. Pero bueno, esto es perder mucho tiempo. Entonces, la casa Corel ha dado unas soluciones aquí que os voy a poner ahora en pantalla para que eliminemos esta actualización, porque es una solo, para que la eliminemos y que tanto el editor de vídeo como los archivos MTS funcionen. Vayan bien. Entonces, yo ahora os voy a poner aquí, vamos a ver, voy a encender Pinacle y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto así. Voy a seleccionar un vídeo que tengo aquí en MTS y como veis, bueno, tiene sonido, se ve bien y funciona. ¿Vale? Bien, tiene sonido y funciona bien. Entonces, cuando yo quiero arrastrar este archivo original MTS a Pinacle, lo que hace es nada. Hace el render y una vez que ha terminado el render, no funciona. Cuando yo le doy a reproducir, Pinacle se apaga. Como veis, también aquí no tengo las ondas del audio porque me está dando error. Entonces, si yo ahora lo que hago es elimino el archivo de la línea de tiempo, como veis, el render continúa y lo único que yo puedo hacer es apagar, cerrar Pinacle. Le digo que no quiero guardar el proyecto y tengo que volver a encenderlo. Entonces, una vez que enciendo otra vez Pinacle, ya puedo editar, pero con el archivo cambiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos venimos a panel de control. En panel de control, lo que tenemos que hacer es ir a programas, programas y características y luego aquí en ver actualizaciones instaladas. Vale, aquí la tengo. La actualización, vamos a repetirlo otra vez, lo que tenemos que ir a programas y características y luego en ver actualizaciones instaladas. Vale, aquí en actualizaciones instaladas tenemos que ir a buscar esta que pone KB5001330. Vale, yo os lo dejo aquí en pantalla para que la busquéis. Entonces, esta lo que tenemos que hacer es desinstalarla. le digo que sí. Esperamos a que se desinstale. Bien, y una vez que ya ha terminado la desinstalación de esta actualización, nos dice de reiniciar más tarde o reiniciar ahora. Yo le voy a dar a reiniciar ahora y una vez que ya tenga el equipo otra vez en marcha, volveré a encender Pinacle y veremos a ver si funciona esta solución. Vale, pues nos vemos ahora después de que yo reinicie el PC. Bien, pues cuatro horas después de que se me ha reiniciado el ordenador y ha quitado ya la actualización y lo ha hecho todo, vamos a encender otra vez Pinacle por aquí y nos venimos a buscar el archivo MTS que os he puesto antes y lo arrastramos aquí a Pinacle. Perfecto. Lo suelto ahí y recordad de que antes no salían las franjas del audio y ahora en esta ocasión sí. Bien, esto quiere decir que lo de la actualización funciona. Vale, vamos a quitar esto para que... Vaya hombre, David. Para que el render vaya un poquito más rápido y esto lo quito. Entonces compruebo a ver si funciona o no funciona. Le voy a dar un poquito de volumen a esto a ver a ver si no se bloquea. Pues como veis funciona. No... no se han equivocado los de la casa Corel. Pues bien, recordad ahora os dejaré aquí otra vez en pantalla el nombre de la actualización para que si queréis quitarla que sepáis cuál es. Vale, nos venimos de la vez aquí al panel de control programas en programas y características ver actualizaciones instaladas y es la que os he puesto antes que ahora no recuerdo no recuerdo el nombre pero bueno lo busco y os lo pongo aquí KB50001330 creo que era. Bien, entonces ya habéis visto que quitando esta actualización funciona los archivos MTS en Pinacle y Pinacle funciona bien. Pues bien compañeros como siempre antes de despedirme agradecer al compañero del canal Raúl por esta información que me dio que a mí me sacó de muchos quebraderos de cabeza y desde aquí se lo quiero agradecer y nada más compañeros en el siguiente vídeo nos vemos con más con más contenido de Pinacle hasta luego hasta luego en el siguiente vídeo